La gobernadora Clara Luz Roldán por considerar que los ciudadanos del común no están preparados para portar armas y hacer un uso debido de ellas, se mostró en desacuerdo del proyecto de ley radicado en el Congreso que eliminaría la figura del porte especial y busca flexibilizar su uso. Es una propuesta en la que no estoy de acuerdo, lamentablemente nosotros no estamos preparados para manejar una persona con rabia, ya hemos visto situaciones en que las personas alicoradas o en un momento de rabia pueden cometer un error. Señaló la mandataria que las armas deben estar solo en manos de la fuerza pública y en manos de civiles en casos excepcionales. Para eso tenemos a nuestra fuerza pública que es la que está autorizada para portar armas, Hay casos excepcionales en los cuales hay unos requisitos que hay que cumplir y que son empresarios o personas que manejan la vigilancia en sectores empresariales, pero ellos cumpliendo los requisitos que establece el gobierno. No estoy de acuerdo en el porte de armas indiscriminadas. Dijo la gobernadora del Valle que existe una ley que permite el uso de las armas en civiles cumpliendo los requisitos solicitados por el gobierno.